de cabezas de ganado por día, en los botalones y salas de matanza municipales se benefician alrededor de un millón de cabezas de ganado por día, con ello se satisface la población venezolana en un 70% de consumo de carne de bovino y hasta mediados del mes de enero, finales del mes de enero, la producción nacional abastece un 70 o 80% y más lo que es de producción nacional. Por supuesto que el año que viene entra el verano y la situación cambia por los ciclos de producción, pero hay abastecimiento de carne suficiente en los anaqueles, inclusive hay problemas más bien para que los productores nacionales coloquemos el ganado. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de colocación porque hay demasiado ganado en los mataderos, demasiado ganado en los frigoríficos y ello en algún obstaculiza al sector productor colocar su ganado en el frigorífico para venderlo, lo tiene que esperar dos o tres semanas para poder colocar el producto. Siendo así, ¿cuáles son las limitantes? ¿Qué es lo que falta para alcanzar el abastecimiento del 100%? Bueno, falta... Con producción nacional, quiero decir. Recuerde que el ciclo bovino es un ciclo de cuatro años, que son ocho años, dos ciclos para autoabastecernos en producción de carne. En Venezuela, el gobierno nacional ha estado tomando medidas desde hace 14 años para que se incremente la producción. Una de esas medidas ha sido, en Venezuela, antes de los 14 años, hasta el año 98, los productores pagábamos intereses al 80 y 85%. Hoy, con la llegada del presidente Chávez al gobierno, fijó una cartera agrícola con intereses agropecuarios al máximo al 14%. Los plazos eran de tres años para pagar un crédito. Era imposible desarrollar una unidad de producción con tres años. El gobierno modificó la ley de crédito agrícola, y esa ley de crédito agrícola hoy permite que la banca dé ocho y diez años para pagar un crédito. Por supuesto que eso fue hace cuatro años. Entonces, viene un ciclo de recuperación. Hay alrededor de unos dos mil productores que han incrementado la producción de leche en diferentes estados del país, con diferentes razas nuevas incorporadas al rebaño nacional, como la raza girolando, como las búfalas, como la jersey, como la gucerá, como la girlechero, entre otras. Y eso ha permitido el crecimiento de pequeño y mediano productor. Ahora, el pequeño productor que más ha crecido está en zonas donde no hay suficiente, o no hay una gran infraestructura de vialidad agrícola, de electrificación, y esa leche se va a quesos. Y esa leche hoy está en quesos. Y por eso, gran parte de esa leche no está en los anaqueles como leche pasteurizada, sino está como quesos. Y por ello, por muchas razones, leche que tiene que salir embarcada en una canoa por un río, leche que tiene que salir en un burro, que tiene que salir a caballo, en una carreta, donde la vialidad agrícola es mala, donde tiene que entrar un carro con doble tracción, y no es leche de la mejor condición para leche pasteurizada. Sin embargo, poco a poco, el gobierno ha venido trabajando y mejorando la vialidad agrícola. El gobierno del presidente Maduro ahora ha hecho grandes esfuerzos en el gobierno de calle para transformar y mejorar vialidad agrícola en estados como Varinas, como Portuguesa, como Táchira, como Mérida, como Sur del Lago, como Apure. ¿Es un tema solamente de inversión en esos elementos, vialidad, electrificación? Inversión, vialidad, electrificación. ¿Es lo único que hacía falta para, digamos, corregir la situación y permitir que el suministro de leche sea el óptimo? No, 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 no es eso solo, no, no es eso solo, son varias cosas. Una es ese tema, el otro es generar una política en la cual la leche no se dirige solamente a los quesos, sino que también vaya a la leche fluida pasteurizada. Para ello el gobierno nacional ya dio una seña, que es a través del subsidio, el subsidio de tres bolívares en unas regiones del país, tres bolívares por litro de leche, más 4.5, es decir que está en 7.5 la leche del productor, eso ha sido muy bien recibido por los productores, de mucha satisfacción. En una zona del país, en otro sector, como en los productores que arriman la planta de Machiques, en Perijá, el subsidio es de cuatro bolívares, perdón, de cinco bolívares, más 4.5, la leche llega a 9.5, pero cuando la leche llegó a 9.5 en la planta socialista de Machiques, inmediatamente las queseras clandestinas pusieron la leche también a 9.5 y a 10. Entonces esa guerra, esa guerra por la leche, que es parte de la guerra económica, deja sin leche a las industrias del Estado y a las empresas pasteurizadoras, que no pueden sacar el producto al mercado porque no tienen la suficiente rentabilidad como para sacar el producto al mercado. Sin embargo, Lacto de los Andes en Landes ha vuelto a recuperar parte de la leche perdida en los últimos meses y esa leche está saliendo al mercado. Igualmente la empresa socialista de Machiques ha recuperado terreno perdido en captación de leche, me refiero a captación de leche con los productores y está volviendo a sacar adelante el procesamiento de leche de producción nacional. Ahora, en Venezuela se ha incrementado la producción de leche en casi 100% en los últimos 14 años. Nosotros éramos un país que producíamos 3 millones y medio de litros de leche diario. Hoy producimos alrededor de unos 6 millones de litros de leche diario. Teníamos en Ordeño 1 millón 200 mil vacas, 1 millón 300 mil vacas en Ordeño. Hoy tenemos 1 millón y medio de vacas en Ordeño. Se ha incrementado la siembra de alimento para los animales, por ejemplo. Aquí nadie sembraba en Venezuela maíz para hacer silo para darle a los animales. Era un porcentaje muy poco para darle a las vacas para producir más leche. Hoy, por ejemplo, la zona sur del lago, según las estadísticas de la Asociación Venezolana de Semillas, tiene 150 mil hectáreas sembradas solamente para alimentar el ganado. La zona de los llanos, Barinas, Portuguesa, Apure, sur del Táchira, tiene alrededor de unas 80 mil hectáreas enciladas para darle de comer a los animales. ¿Por qué? Porque la crisis internacional de los precios de los alimentos, que ha elevado los precios de la soya y los precios del maíz, ha incrementado los precios de estos productos. Y este producto hoy en Venezuela es un producto extremadamente costoso, especulativo, que no tiene rentabilidad para que el productor venezolano pueda alimentar sus vacas con alimento concentrado o alimento balanceado para animales. Por ello, tiene que el productor producir su misma comida en su unidad de producción. Siendo así, siendo el hecho de que en los últimos años se ha incrementado de manera sustancial y que hoy se cuenta con mejores condiciones, ¿por qué las fallas que se han presentado en la distribución de algunos rubros? Se lo planteo porque, bueno, desde el gobierno se dice que hay una guerra económica. Usted lo avala, y más allá del tema psicológico, a través de los medios de comunicación, ¿eso cómo se expresa en el manejo que puedan hacer algunos empresarios de gran capital privado para intervenir en situaciones como esta e impedir que los productos sean distribuidos de la manera que tiene que ser así? Si es que esa es la situación, si es que hay sectores que están, digamos, interviniendo en esto. Sí hay sectores y se impide a través del contrabando de leche y de quesos hacia Colombia, contrabando de ganado hacia Colombia, lo cual desangra la producción nacional. Ahora, aquí en el tema de leche también es importante significar lo siguiente. Hemos tenido incrementos en la producción, pero nosotros éramos un país que consumía 65 litros por persona a año. Hoy somos un país que consume 100 litros por persona a año de leche. La Organización Mundial de la Salud recomienda 120 litros por persona a año. Por supuesto que con la leche en polvo importada de la Corporación Casa y Mercal llegamos hacia esos niveles. Con producción nacional llegamos cerca de los 100 litros por persona a año de producción. Aquí no había producción de leche UHT de larga duración. Aquí nadie hablaba de eso hace 14 años. Eso no se conocía. Hoy en Venezuela hay tres industrias de leche de larga duración que están abasteciendo el mercado, que son muy pocas. Ha faltado inversión. Ha habido falta de inversión allí, en la inversión para procesamiento de leche de larga duración. Pero las tres industrias que hay están procesando alrededor de unos 250 mil litros de leche, entre 200 y 250 mil litros de leche por día para consumo nacional. Leche de larga duración que no existía en el mercado. Entonces hay nuevas empresas, hay nuevas industrias, hay más consumo. Aquí en el paro petrolero los dueños de la leche eran 5 o 6 empresas. Y hoy hay alrededor de unas 20 nuevas industrias pasteurizadoras, procesadoras de queso blanco pasteurizado, queso amarillo, queso gouda, de producción nacional. Esas empresas no existían antes del paro y se fomentaron después del paro petrolero. Por lo tanto, aquí no está planteado ningún paro de producción de alimentos ni de empresas. Aquí los productores nacionales estamos cosechando maíz, estamos ordeñando vacas, viene la zafra de caña de azúcar, viene la cosecha de café en los Andes venezolanos, viene la cosecha de sorgo, estamos en época de cosecha de algunos rubros en los páramos andinos, de táchira, mérida, trujillo, hortalizas, tomate, pimentón, papa. Por lo tanto, el productor nacional está trabajando con dificultades en esta guerra económica, que no se consiguen algunos insumos, hay problemas con los pesticidas, pero vamos venciendo todas esas dificultades. Así como las vencimos en el paro petrolero, las continuaremos venciendo ahora. El tema del contrabando que usted menciona, el contrabando de extracción, que señala, bueno, desangra parte de las capacidades del Estado, bueno, de la Nación para la distribución...